Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien, yo como siempre ya los extrañaba y bueno pues el día de hoy les traigo el reto de ¿qué tanto me conoces? El reto consiste en 5 preguntas con una persona que se supone que te debería de conocer en este caso el día de hoy está conmigo mi prima, Dígola Hola Y bueno, cuando hagas la pregunta si tu compañera, en este caso mi prima, se equivoca o yo me equivoco en la respuesta que se supondría deberíamos de saber porque somos primas pues el castigo es una... ¿cómo se diría? Un plato de... Un plato de chantillín así en la cara, ese es el castigo Por no adivinar Por no adivinar ¿Qué fruta me gusta? ¿Cuál te gusta o cuál es tu favorita? ¿Cuál es mi favorita? ¿La frasa? No, espérate, la sandía Creo que no... La frasa No son adivinas, no adivinas En este caso eres la primera en la... Espérate, espérate, pidas No Tensé el pantalón ¿Qué es lo que le pasa? Por no adivinar No ya, nada más es una vez ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la manzana? Ay, ¿cómo que no? Creo que sí, ¿tú qué sabes? Cuando tu papá te dice que... Me gusta la manzana Pero no es tu favorita Ay, creo que sí, tú que vas a saber cuál es la favorita Cuando tu papá te dice que cuál quieren de fruta No pides manzana ¿Qué tal dices? Y que ahorita tú vas a perder Siguiente pregunta ¿Cuál es mi comida favorita? La tienda Espérate, espérate Acuérdate que son dos favoritas Y ahora sí, ¿cuál es? La tinga Y la otra Y... ¿Los tacos? No La pechuga No No son adivinanzas La pizza burra ¿Qué? Sí Espérate, ¿te lo ataricé? No, no, tú me lo echaste como cayó Quítate la mano Ay, tú Muchas veces van a estar así Ándale Una Si pone la mano es doble Si pone la mano es doble Una, dos Una, dos Párate Sí Déjame No No Siguiente pregunta ¿Cuál es el postre que me gusta? ¿Tu favorito? Espérate, espérate Espérate, espérate Los hot cakes No es una postre, ¿verdad? Los platanos machos Tampoco Ya, no es una adivinanzas Es la ensalada de manzana Nada 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 No sé qué más No vale No sé qué más Ensalada Es moro Póngale, todo es moro Tú sí te pasaste Así te voy a hacer Ahorita vas a ver En mi cara Mira Mi cabello Mira Bueno, tengo dos narices Córale ya ¿Cuál es? Mi fruta favorita Aquí también vas a perder Creo que no Es el kiwi Tú le dijiste No me dijo Me quería vengar ¿Cuál es mi color favorito? Negro ¿Y cuál otro? No Nada más preguntaste uno Tú nada más me quieres hacer perder Que no, brea No, sí Tú nada más dijiste uno Es el ratito ¿Cuál es mi color favorito? Mi color favorito No, eso no dijiste Bueno, te falta uno Dije Negro y blanco No, es el blanco No, sí Es negro y blanco ¿Cómo crees? ¿Cuál es? A ver Es el rosa Negro y rosa ¿Ya? ¿Ya? No, a ver No te arregles Porque vas a caer Es una tramposa No ¿Qué tramposa? Estas manos Creo que se le tapó Eso no es gracioso No es puerco No es puerco Y así te lo ¿Qué es cuicla? ¿Qué es cuicla? Bueno Y que ahorita tú ahora sí vas a perder Ok Y donde tú le digas mamá Tú de seguro le dijiste Siguiente pregunta ¿Qué quiero ser de grande? Bueno, de más grande Es un rato Lo preparo Sí Porque sé que va a perder Qué gracioso No, la venganza es dulce Es como el chantilly Que te voy a embarrar en la cara No, no sabes ya No chuches Sí ¿Cuál es? A ver Creo ¿Vas a hacer? Vas a hacer este Espérate Deja pensar Ay, no sabes Entonces Nada más vas a inventar No, aquí no tengo Mucha narizota Bueno Fíjese Este Sí Sí Vas a hacer algo Obviamente voy a hacer algo Aunque sea vagabunda Pero bueno Y no, ya Una Licenciada ¿Pero licenciada de qué? De esto De trabajo social ¿Tú sabes de qué? Psicóloga Pues es lo mismo Sácate que Pero no No me agarres las manos O sea, pues no Las pones y te toca doble No me agarres la cabeza No te voy a agarres la cabeza No me doy Es tan fuerte Porque me duele mi cabeza Se me metió No me agarres Qué bueno No puedo respirar Qué bueno Bueno, ya no te lo tienes que quitar Porque música me gusta Más Dos, tres tipos De música Me gusta El rock Ajá El Es que no sé cómo se dice Románticas No Claro que sí El rock La banda ¿Qué banda? No te gusta Sí te gusta la banda No No te daña los carros De la No El rock No creo que No, espérate Voy por parado El rap Yo rap No, ya Ya no son alivinanzas Paquita Me gusta El rock Ajá Las alas Ay, no creo que no Creo que sí Y me gusta ¿Al cual otra le gusta? ¿Y cómo se les puede decir Las canciones de Anita Morena? Son baladas Bueno, las baladas No es cierto Dijiste románticas Ay, bueno Baladas románticas No, ya Pues viste Pero ve cómo es mi traposa Cuando me toca a mí Se quita Y cuando me Cuando ella Me lo tiene que echar Hasta me asustí Bueno Me toca Siento Chantillito ¿Cuál fue? Mi primer mascota La primera tuya Tuya de ti O de tu mamá Ni que haya regalado Mi primer mascota Es que creo Es que creo Fue la Es que hay dos Que tuviste No La primera mascota Aquí no me interesa Si hubo dos o tres La primera La mini Y la ardilla No Pero Si esa fue la primera Que tuviste Fue la chiquis Bueno Esa es la perra De tu mamá O dije mascota Era tu mascota Tuya No Esa era la perra Es lo mismo No No es lo mismo Porque tuviera No Porque es de la casa No Si No es como si dijera Si te hubieras dicho Entonces El primer mascota Es el bruno A ver No Porque esa es de ustedes El bruno fue de ustedes Pon tu cara No Pone las manos Y así te doy doble Pero es que Te ve Y tu cara ¿Qué? ¿Qué? No, no No seas tramposa ¿Cómo es mi rampa? Acércate ¿Cómo te ve? Chinga No viene el león Ah ¿Qué pan es mi favorito? Ah Eso está bien difícil Y nunca me lo han dicho Ah, creo que sí No No está bien ¿Tu pan favorito? Sí, me gusta mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Sí ¿Pan de panadería O pan de Pan de panadería De bingo No, ok Bingo ¿De panadería? Ajá ¿Tu pan favorito de panadería? No, eso nunca me has dicho Ah, creo que sí No sé qué Pan favorito La rebanada Como, no El barquillo No, no son adivinantes No, no sé si han adivinado No, no lo dejas juntarlo bien Es una asquerosa Te vas a bañar ¿Cuál era? La dona Un chocolate Ay, eso me gusta Nunca comes dona Sí, como dona, nada más un caí no la vende. Pues es lo que come. Así que... No, no... Miriam. No, falta una. Falta la última mía. Ya son cinco, tú ya le pasaste cinco. No, llevo cuatro. No, llevo cuatro, la de la comida, la fruta, la mascota y qué quiero hacer, me falta una. ¿Qué quieres? Ya la dijiste. Por eso, me falta una, llevo cuatro. ¿De qué número calzo? Ay, mija, ¿te digo? Pues sí, pues dime, pues... Del tres y medio. No. Digo del tres. Claro que sí, calzas de ese número. ¿Y si no? Y si sí, hay. Pero no se especifica calzo o cual, porque en lo de los tenis, calzas de cuatro. Así que... Así que... Me quedé por las ganas. ¿De qué? ¿De qué? De vengarme. Adiós. Y bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que al menos se hayan divertido o que no se hayan aburrido. Y... No se olviden... No se olviden... No se olviden... Y gané, obviamente. No. Para que haga el conteo, voy a poner los números, los puntos por aquí. Aquí les voy a dejar los puntos, para que vean a ver quién ganó. Y no se olviden de suscribirse en el botoncito que está acá abajo o acá abajo. No se olviden de dar dedito arriba y de dejarme sus comentarios acá abajito. Y no se olviden que tengo redes sociales, que tengo Facebook, que tengo Twitter, que tengo Instagram. Para que me sigan también por ahí y estemos más en contacto. Y pues... Es todo. Bye. Bye. Bye.